La justicia La justicia es uno de los poderes del Estado y es además la garante del respeto al imperio de la ley. Así lo ha subrayado el presidente de la ciudad Juan Vivas en la inauguración de las novenas jornadas jurídicas de Ceuta, que en los próximos días acogerá la intervención de ponentes muy relevantes del mundo de la adjudicatura. El propio Vivas ha destacado la trascendencia de estas jornadas por la densidad de las ponencias y la entidad de sus autores, lo que las convierten en un referente de éxito. El Consejo General del Poder Judicial planteó y promovió que Ceuta no se quedará fuera en el conjunto de España de una acción formativa de calidad que resultaba muy útil para cumplir con esa función tan esencial como la actualización permanente de intercambios de experiencias, de conocimiento, de enriquecimiento de la acción de la justicia al servicio de los ciudadanos. Y podemos constatar claramente la exitosa progresión de un evento que se ha constituido como referente a nivel nacional hasta el punto de existir posibilidades de que el próximo año se integre en el Plan Nacional de Formación del Consejo General del Poder Judicial. Buenas noches. A nadie escapa los retos y desafíos que de un tiempo a esta parte sitúan a los jueces del país en el escaparate mediático en diferentes frentes. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días se llevaba a cabo la primera huelga protagonizada por jueces y fiscales en reivindicación de mejoras que afecten también a la independencia de la justicia. Es por esto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya hecho referencia a la importancia de llevar a cabo una profunda reforma de la justicia. Pensando singularmente en los ciudadanos, que son los que sufren esas carencias y los retrasos. La dificultad actual para ofrecer un servicio público de justicia moderna debería sensibilizarnos de que ha llegado el momento de exigir definitivamente a los responsables políticos su definitiva solución. El 2 de julio finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta del ejercicio 2017. Antes, el 29 de junio, concluirá el plazo para solicitar cita previa. Una de las novedades de la presente campaña de renta será la tributación de la cláusula suelo. Quienes hayan recuperado el dinero ingresado de más en este concepto deberán tener en cuenta cómo declarar la devolución de la cláusula suelo. El Parque Juan Carlos I ha sido el escenario delizado de la bandera nacional y la apertura de la muestra que la Comandancia General de Ceuta ha organizado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Un acto presidido por el Comandante General de Ceuta, Javier Sancho Sifre, y al que ha asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas. La exposición amplía en un día más su duración. La duración de la exposición, el año pasado la inauguramos un viernes y este año hemos querido alargarla un día más con un propósito bien definido. Que sí, al inaugurarla un jueves podemos tenerla mañana del viernes dedicada para visitas programadas de los colegios. El 15 de junio comenzará la operación Paso del Estrecho que se prolongará durante dos meses. El delegado del Gobierno ha participado en la reunión del Comité Estatal de Coordinación de la OPE 2018 donde se ultima un dispositivo preparado para trasladar hasta un máximo de 93.000 personas y cerca de 23.000 vehículos al día. La seguridad será una de las claves y para este año se han reforzado las dotaciones específicas de la Guardia Civil y la Policía Nacional al mantenerse en nivel 4 de alerta antiterrorista. Esta mañana ha sido presentado el sector del Campeonato de España de Clubes Infantil Femenino de Balomano que se va a celebrar en el Pabellón de la Libertad desde mañana y hasta el domingo. Una competición en la que el Club Anfitrión, el Ramón y Cajal, aspira a proclamarse campeón en cuyo caso la fase final se disputaría también en Ceuta. Los responsables de las federaciones de Ceuta y Andaluza de Triatlón y del Club Tridingo han presentado este jueves la 16ª edición del Aquatlón Ciudad de Ceuta que este año será también Campeonato de Andalucía de la Modalidad que se va a celebrar el próximo 22 de julio con salida y meta en las murallas reales. Los organizadores esperan acercarse a los 200 participantes. Son algunos de los principales asuntos del día. Vamos ya con el desarrollo de todo cuanto ha sido actualidad en este jueves 24 de mayo. Esta mañana ha arrancado la novena edición de las Jornadas Jurídicas de Ceuta. Se desarrollarán entre hoy y mañana en el Campus Universitario. Un campus que llevará muy pronto el nombre de Manuel Olivencia. Todas las ponencias de estas jornadas podrán verlas íntegras en los próximos días en nuestra televisión. La justicia es uno de los poderes del Estado y es además la garante del respeto al imperio de la ley. De ahí la trascendencia de unas jornadas jurídicas que ya se han convertido en un referente de éxito. Creo que estas jornadas representan la culminación de un éxito. Hace ocho años el Consejo General del Poder Judicial planteó y promovió que Ceuta no se quedara fuera en el conjunto de España de una acción formativa de calidad que resultaba muy útil para cumplir con esa función tan esencial como la actualización permanente de intercambios de experiencias, de conocimiento, de enriquecimiento de la acción de la justicia al servicio de los ciudadanos. Que no fuera obstáculo en esto la extrapeninsularidad ni el tamaño y ese planteamiento del Consejo General del Poder Judicial de hace ocho años pues se ve culminado, se ve consolidado con la celebración de las jornadas en su novena edición. Y podemos constatar claramente la exitosa progresión de un evento que se ha constituido como referente a nivel nacional hasta el punto de existir posibilidades de que el próximo año se integre en el Plan Nacional de Formación del Consejo General del Poder Judicial lo que nos da idea del nivel alcanzado en todos estos años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recordado que tras 40 años de constitución aún no se han solventado los graves problemas con que cuenta la justicia en nuestro país. Y España necesita una reforma urgente y profunda pensando singularmente en los ciudadanos que son los que sufren esas carencias y los retrasos. La dificultad actual para ofrecer un servicio público de justicia moderna debería sensibilizarnos de que ha llegado el momento de exigir definitivamente a los responsables políticos su definitiva solución. Esta novena edición de las jornadas jurídicas se celebran en el campus universitario. Un campus que, como ha anunciado el presidente Vivas, llevará muy pronto el nombre de Manuel Olivencia. En el transcurso de este primer día de las jornadas jurídicas, el Colegio de Abogados ha entregado a la becaria predoctoral Francesca Tassinari el premio Manuel Olivencia en su segunda edición. Un galardón obtenido gracias a un trabajo centrado en las devoluciones en caliente. Un artículo de plena actualidad, tal y como ha destacado la decana de la institución, Isabel Valriveras, y que estará disponible en la web del Colegio de Abogados donde podrá consultarse. Un día más debemos hablar de agresiones sanitarias. El sindicato médico ha criticado que Ingesa dijera no a prestar la asistencia letrada a un médico que sufrió una agresión verbal en el Centro de Salud del Tarajal. Dicha asistencia se le denegó al considerar que el incidente en el que una paciente le profirió graves insultos y gritos no tenía la entidad suficiente. El sindicato médico ha expresado su solidaridad y apoyo al facultativo del Centro de Salud del Tarajal que tras sufrir una agresión verbal por parte de una paciente mientras atendía su consulta y después de interponer la denuncia en la comisaría de policía, se le ha denegado por escrito la asistencia letrada por parte de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. El médico sufrió una agresión verbal en el ejercicio de sus funciones por parte de una paciente que le profirió graves insultos y gritos debiendo ser desalojada por el vigilante de seguridad mientras atendía su consulta en el Centro de Salud. Tras conseguir finalizar con gran esfuerzo su consulta, interpuso la pertinente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. Además, el facultativo activó el protocolo antiagresiones de Ingesa solicitando la correspondiente asistencia letrada a la institución sanitaria. Sin embargo, se le ha comunicado la no asistencia letrada por considerar que los hechos acaecidos no tienen la entidad suficiente para que puedan ser calificados ni como agresión verbal, ni como insultos ni agresión. Ingesa ha reconocido que en un primer momento denegó la asistencia letrada a este médico del Centro de Salud del Tarajal, pero que posteriormente la autorizó. El Ingesa reconoce que en primera instancia se denegó la asistencia desde la asesoría jurídica al médico del Centro de Salud del Tarajal. Se denegó por considerar que la solicitud carecía de algunos de los requisitos preceptivos para su concesión. Sin embargo, Ingesa matiza que tras enviar desde la Dirección Territorial un nuevo informe a los servicios centrales de esta entidad, se ha informado favorablemente de la concesión de esta asistencia letrada solicitada. Por otra parte, Ingesa ha negado que tal y como se afirmaba esta semana desde la oposición, en el hospital exista un solo cardiólogo. Según el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el hospital cuenta con tres especialistas en cardiología en su plantilla actual, informando además de que a finales de mes se incorporará al Centro Sanitario un nuevo patólogo. Dos camioneros han sido agredidos esta tarde en el puerto cuando trataban de que un inmigrante nos introdujera en uno de los vehículos. Ambos han debido ser trasladados al hospital universitario y uno de ellos ha recibido un fuerte impacto en la pierna con una barra de hierro. La Asociación de Transportistas ha vuelto a denunciar la inseguridad que sufren en esta zona y, de hecho, se plantean llevar a cabo algún tipo de movilización si la situación no mejora. Los dos pacientes han sido dados de alta ya que eran contusiones sin sangre, como decimos, en brazo y pierna. El delegado del Gobierno ha asistido a la reunión del Comité de Coordinación de la Operación Paso del Estrecho, que un año más se desarrollará desde el 15 de junio al 15 de septiembre. El dispositivo para este año contempla un refuerzo de la seguridad y la asistencia sanitaria y social, así como un importante despliegue de medios y efectivos de tráfico. El Comité Estatal de Coordinación de la OPE 2018 última un dispositivo preparado para trasladar hasta un máximo de 93.000 personas y cerca de 23.000 vehículos al día. La seguridad será una de las claves y, para este año, se han reforzado las dotaciones específicas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, al mantenerse en nivel 4 de alerta antiterrorista. La asistencia sanitaria y social también mejorará, con la colaboración de los servicios de salud, la participación de más de 300 voluntarios de Cruz Roja y las 86 personas contratadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, entre traductores y asistentes sociales, que darán apoyo en los puertos. La Dirección General de Tráfico será la encargada de habilitar las áreas de descanso y los puntos de información en las rutas habituales. Y es que, en total, serán más de 20.000 las personas que participarán en la OPE de este verano, que como novedad incorpora al puerto de Valencia, por lo que serán nueve los puertos españoles involucrados. En la fase de salida, los posibles días críticos serán del 13 al 15 de julio y del 21 al 31 de ese mismo mes, así como el 1 de agosto. Las mayores aglomeraciones en la fase de retorno podrían producirse entre el 23 y el 26 de agosto. Durante esos días está prevista la posibilidad de aplicar la intercambiabilidad de billetes entre compañías para agilizar el tránsito de viajeros. El Parque Urbano Juan Carlos I ha sido el escenario del izado de la bandera nacional y la apertura de la muestra que la Comandancia General de Ceuta ha organizado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Un acto presidido por el Comandante General de Ceuta, Javier Sancho Sifre, y al que ha asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Con las unidades de compañía de mal, regulares, artillería y la legión en formación, el Comandante General de Ceuta pasó revista a todas ellas, siguiendo a continuación el izado de la bandera nacional que portaron seis representantes de las fuerzas allí presentes. Autoridades y acompañantes visitaron la exposición tras cortar la cinta que la daba por inaugurada después de las explicaciones del coronel Martínez Cañabate. Una serie de actividades dinámicas. A mí me gusta siempre empezar con las diferencias que tenemos con respecto al año pasado. Por ejemplo, la duración de la exposición. El año pasado la inauguramos un viernes y este año hemos querido alargarla un día más y con un propósito bien definido, que es que al inaugurarla un jueves podemos tenerla mañana del viernes dedicada para visitas programadas de los colegios. Una exposición que podrán visitar los ciudadanos hasta el próximo domingo y en especial los escolares con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Se desarrollarán una serie de actividades dinámicas y habrá salvas de cañón equipo de reconocimiento de buceadores de desactivación de explosivos y entradas en posición. Ceuta acogerá a finales de este mes las jornadas de Cruz Roja Española sobre equipos de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes que organiza la institución humanitaria con el objetivo de actualizar protocolos de actuación. Cruz Roja Española celebrará en Ceuta los próximos días 30 y 31 de mayo las jornadas ERIEAI relativas a los equipos de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes de Cruz Roja que se marcan dentro de las actividades programadas con motivo del 125 aniversario de la entidad humanitaria ceutí. En principio, para nosotros es muy importante, este año la hemos solicitado porque es el 125 aniversario de la Cruz Roja Ceuta y dentro de las actividades que estamos organizando por el 125 queremos tener una jornada de las que se realizan a nivel nacional tenerla en nuestra ciudad, o sea, tenemos una ciudad que es maravillosa y siempre que vamos fuera contamos también lo que es Ceuta y nos gusta también que nuestros compañeros de Cruz Roja de fuera puedan vivir esta experiencia, puedan conocer también Ceuta aparte de trabajar todos los protocolos que tenemos ahora en la jornada de ERIE de inmigrantes. Durante estos dos días, unas 50 personas, entre técnicos y referentes de estos equipos de distintas ciudades, se darán cita en nuestra ciudad donde tratarán diversos temas relacionados con el trabajo diario que desarrollan en la atención a personas inmigrantes. Cómo curamos, hacemos las actuaciones, cómo bajamos a la gente de los barcos, cómo entregamos las mantas, cómo la hojita que rellenamos, si está bien todo relleno, cambiamos algo, en principio es actualizar todos esos protocolos de trabajo que tenemos con las personas cuando llegan a las costas. Y después un poco también pueden jugar una jornada de convivencia, de conocernos entre todos los responsables, de charlar y siempre poder poner cosas en común. El objetivo de estas jornadas es trabajar directamente con los técnicos y referentes de estos equipos, así como la realización de talleres prácticos que se llevarán a cabo íntegramente en las instalaciones del Hotel Ceuta Puerta de África. La apuesta en común de todos los sitios a donde llegan inmigrantes en España, o sea, toda la costa de Andalucía, Islas Canarias y Melilla, pues nos vamos a reunir aquí para actualizar los protocolos. Íñigo Vila, jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española y Antonio Fernández, técnico de la misma, serán algunos de los invitados a las jornadas. La Cámara de Comercio, la Fundación 11 e Inserta Empleo han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en nuestra ciudad, cediendo el ente cameral un local para informar de esta tarea social. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cruces, ha puesto en valor esta iniciativa para afianzar la inserción laboral de personas discapacitadas. La Cámara cedería un espacio a la Fundación Inserta para que instalen una oficina destinada a la inserción laboral de personas con discapacidad en nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, en su carácter de corporación de derecho público, estamos a disposición de la sociedad y de las empresas y es nuestra función y responsabilidad impulsar la sinergia entre ambas partes. El director de zona de la Fundación 11 ha aludido también a los valores que representa esta iniciativa. El Grupo Social va a seguir apostando ese compromiso permanente con Ceuta y con los Ceutíes y hoy damos un paso más en pro de tener una Ceuta cada vez más justa, más igual y más solidaria. Por su parte, la directora general de Inserta Empleo ha destacado lo que representa la inclusión de personas con discapacidad en un convenio que supone recoger la diversidad de la sociedad ceutí. Es importante para nosotros porque todas las personas que vienen a Inserta lo que buscan es un empleo y ese empleo normalmente es por cuenta ajena. O sea, que la Cámara se involucre cediendonos un espacio es para nosotros de gran relevancia, primero porque la Cámara ya es un referente en la propia Ceuta y segundo porque las empresas a las que hago desde aquí un llamamiento tienen en nosotros un aliado también para poder trabajar en pro de la inclusión. Adela Nieto agradeció a las asociaciones la magnífica labor que desarrollan y destacó la cesión de la Cámara de Comercio de un espacio para informar de este convenio. El Aula de Educación Infantil del campus ha recibido la visita de dos grupos de alumnos del Colegio José Acosta quienes han disfrutado de varias actividades dentro del proyecto de innovación docente e integrado en el segundo curso del Grado de Educación Infantil. Escolares de 3 a 5 años de los colegios Reina Sofía, Juan Carlos I, Rosalía de Castro y José Acosta están participando en el proyecto Disfrutar y Aprender a Enseñar en Vivo en el Aula de Educación Infantil del campus, un proyecto destinado al alumnado que cursa las asignaturas del segundo semestre del segundo curso de Educación Infantil. Ellos son los encargados de realizar distintas actividades divididas en dos grupos, en esta ocasión del José Acosta. Hacemos un teatro de marionetas, una sesión de cuentacuentos, un desayuno saludable. Uno de los aspectos clave de esta innovadora iniciativa es que los alumnos del grado tienen así la primera oportunidad de tener un contacto directo con los destinatarios de su formación. Te sirve para regular todo, para ver lo que funciona, lo que no funciona, cómo actuar con ellos, porque es mucho más fácil programar o diseñar actividades en papel que luego llevarlas a la práctica y la verdad que lo hacen estupendamente bien. Paralelamente a cada una de las actividades se realiza una observación de estas, una observación que arroja buenos resultados, ya que se potencian habilidades que solo es posible desarrollar a través de la práctica. Los escolares participantes también disfrutan de las propuestas, entre ellas el cuentacuentos. ¿Te gusta el cuento que te han contado? Sí. El cuento que me ha gustado es de la oruga, que es que me gustaba la mariposa. ¿Ah, te gustaba la mariposa? ¿Y por qué? Porque tenía colores y me encantaba. Los cuentos utilizados forman parte de una biblioteca en la que predominan las propuestas más actuales. Es un poquito desconocida, es decir, conocemos los títulos clásicos pero están saliendo cuentos muy interesantes y son con los que estamos trabajando. Entre los cuentos destaca Nagarín, en recuerdo a Gabriel Cruz, el pequeño asesinado en Níjar. Un homenaje que se extenderá con la elaboración de un mural con su símbolo, el pescadito. Navariva, ante la postura de Día de no adquirir el stock de mercancía que se le ha quedado sin salida al mercado, tras la ruptura del contrato de franquiciado, vaticina un escenario complejo para indemnizar a los 37 trabajadores tras el cierre de las tres tiendas. El pasado martes se constituyó la mesa negociadora para abordar el expediente de regulación de empleo al que se ha visto abocada la franquicia Navariva y se acordó quedar con el abogado de UGT para hoy jueves, pero la reunión ha sido aplazada una semana, al parecer, porque el secretario general de UGT le ha manifestado que no hay prisa. Como Navariva no genera ingresos desde hace prácticamente un mes, la situación es gravísima hasta el punto que con esta postura dilatoria flaco favor se hará a los trabajadores, ya que al estar las tiendas cerradas, no venderse mercancía, y a la vista de que Día no se hace cargo de la misma en el stock, las dificultades para que Navariva abone las indemnizaciones serán harto difícil. Además, las llaves de la tienda del coso tampoco las entregará a día, por lo que el acuerdo suscrito por UGT y comisiones obreras con la multinacional quedará anulado, ya que si al 31 de mayo se mantenía el bloqueo, quedaba sin efecto. El abogado de Navariva ha sido citado para el próximo jueves en una primera reunión y para el martes siguiente en una segunda. De manera que los próximos escenarios de negociación serán los días 31 de mayo y 5 de junio, fecha esta última, que sobrepasa el límite del acuerdo de Día con UGT y comisiones obreras. La indemnización de los 37 trabajadores puede suponer un montante económico entre 450. Sin embargo, Día no tiene acuerdo de cesión con su franquiciado, dice el comunicado de Navariva, sino de su arrendo, y en ambos casos se rompería el espíritu de la norma existente, que tiene como fin evitar la especulación. Pese a que el Tribunal Supremo declaró nula por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado por la que cualquier impago permite al banco reclamar el importe total de la hipoteca, la sentencia quiso limitar los efectos de esa nulidad habilitando a que las entidades bancarias pudieran declarar vencidos los préstamos y proceder así a iniciar ejecuciones hipotecarias. Mientras tanto, ADICAE continúa con sus demandas colectivas. Encaminada ya la referente a las cláusulas suelo, se está dando ahora los primeros pasos para reclamar los gastos hipotecarios. Unos gastos que con el tiempo y según ADICAE serán objeto de una nueva legislación tal y como ocurrió con las cláusulas suelo. Una gran mayoría de cláusulas suelo han sido resueltas satisfactoriamente para los afectados. Pese a ello, ADICAE mantiene una demanda colectiva para los que se quieran adherir. Hay un 70% que se ha solucionado a través de la sentencia que sacó el gobierno, una sentencia que ha ayudado a estos afectados de cláusulas suelo y otra parte que está en vía judicial. Nosotros tenemos abierta ya una vía judicial para los afectados que se quieran adherir a la demanda de cláusulas suelo. Otro ámbito distinto es el de la devolución de los gastos hipotecarios que no cuentan con un real decreto que ampare dicha devolución como sí sucedió con las cláusulas suelo. Aunque desde ADICAE creen que esa reivindicación irá por el mismo camino. Veo el mismo camino porque es como se está haciendo como se está haciendo las cláusulas suelo lo que dijimos era que eran nulas de por sí en el contrato de la compraventa de una vivienda o de la hipoteca de una vivienda. Pues esto es otra cláusula abusiva en la cual lo que está haciendo ADICAE es diciéndole que es una cláusula nula. Ser nula es nula de por sí. O sea, es nula que no debe de estar. Esto quiero decir que no es porque la cláusula los gastos hipotecarios si yo ya he liquidado mi hipoteca me valga o no me valga. Por supuesto. Si ha liquidado su hipoteca ya ha pagado su hipoteca ha pasado el tiempo que haya pasado efectivamente ese inercio o devolver. En cualquier caso ADICAE anima también a los afectados a tomar parte en la demanda colectiva que quieren presentar para la devolución de los gastos hipotecarios. El 2 de julio finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta del ejercicio 2017. Antes, el 29 de junio concluirá el plazo para solicitar cita previa. Una de las novedades de la presente campaña de renta es la tributación de la cláusula suelo. Quienes hayan recuperado el dinero ingresado de más en este concepto deberán tener en cuenta cómo declarar la devolución de la cláusula suelo. La campaña de la declaración de la renta 2017 está en marcha desde el pasado 4 de abril y finaliza el 2 de julio. Existen cuatro fechas a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. 27 de junio último día para la presentación de la renta con resultado a ingresar es decir cuando debemos pagar para Hacienda. 29 de junio fin del plazo para solicitar cita previa. 2 de julio último día de la campaña y fecha límite para la presentación de declaraciones con resultado a devolver situación en la que Hacienda deberá pagarnos. Y 5 de noviembre esta fecha sólo es aplicable al contribuyente si hay que realizar el ingreso del segundo plazo de la declaración de la renta en caso de que se haya fraccionado el pago. El PSOE denuncia lo que consideran graves deficiencias en las instalaciones del centro asesor de la mujer una situación que no es nueva y que ya fue denunciada con anterioridad. Los socialistas manifiestan que unas instalaciones esenciales para la sociedad ceutí no pueden encontrarse en estas condiciones con humedades en gran parte del recinto falta de mantenimiento goteras en varias zonas del edificio y desprendimientos en parte de la fachada. Ante esta situación los socialistas exigen al gobierno de la ciudad una actuación urgente para reparar dichas instalaciones. Por su parte Mdic señala que los datos del INE sobre la ocupación turística hotelera el pasado mes de abril muestran que en el primer cuatrimestre a la caída de las pernoctaciones en nuestra ciudad se ha unido la del número de viajeros. Esta formación política indica que el gobierno de la ciudad sigue sin disponer de un plan estratégico sobre la actividad turística en nuestra ciudad que permita definir los objetivos con unas infraestructuras que posibiliten la llegada de turistas con unas comunicaciones que permitan un mercado libre donde los billetes dejen de subvencionarse y se obtengan unos precios ajustados a los costes así como la existencia de una frontera fluida. Los funcionarios de prisiones han realizado hoy una nueva concentración esta vez en el puerto de Santa María en donde se han reunido con compañeros de otros puntos de Andalucía. El colectivo ha vuelto a protestar por las cargas policiales durante la manifestación de Morón y también reclamando más negociación por parte del gobierno en reivindicaciones como una mejora salarial. Esta mañana ha sido presentado el sector del Campeonato de España de clubes infantil femenino de balonmano que se va a celebrar en el pabellón de la libertad desde mañana y hasta el domingo. Una competición en la que el club anfitrión el Ramón y Cajal aspira a proclamarse campeón en cuyo caso la fase final se disputaría también en Ceuta. La gerente del Instituto Ceutí de Deportes Araceli García ha señalado la dificultad que ha supuesto que Ceuta organice finalmente el sector H del Campeonato de España de clubes infantil femenino de balonmano. Hemos podido conseguir a pesar de todas las solicitudes que creo que han sido veintitantas de los distintos clubes de España de celebrar esta competición en sus localidades pues hemos podido conseguir hacerla en nuestra ciudad. La gerente del ICD ha anunciado que si el Ramón y Cajal gana el sector la ciudad apostará por organizar también la fase final. García ha dicho que unas 100 personas se desplazarán a nuestra ciudad con motivo de este sector y que además de disfrutar del balonmano se les ofrecerán actividades de ocio complementarias. También ha comentado las mejoras que se han acometido en el pabellón de la libertad para acoger el sector. El presidente de la Federación de Balonmano de Ceuta Guillermo Vivas ha recordado que este es el tercer sector que se organiza en la ciudad en los últimos cinco años. Yo cuando llegué a la federación pues hice una apuesta en la que yo quería que tuviera equipos competitivos y en función de esos equipos competitivos evidentemente organizamos fases de sector y organizamos todas las actividades para que estos equipos compitan y compitan de la mejor forma posible. Vivas ha hecho hincapié en la complejidad de ganar el sector por el buen nivel de los rivales aunque ha mostrado su confianza en el Ramón y Cajal. Yo le pido a este Ramón y Cajal por el trabajo realizado y por todas las circunstancias que lo rodean que es un equipo muy competitivo y que va a dar batalla y guerra hasta el final. El presidente del club Ceutí ha destacado la importancia de jugar la fase en casa. Nosotros vamos a jugar para quedar campeones. Nosotros tenemos un equipo campeón lo han estado demostrando durante toda la temporada y somos conscientes de ello. Si hemos pedido que la fase sector sea en casa es que porque sabemos que podemos llegar. El Europa de Málaga, el Elche A, Winky y el Pozuelo de Calatrava de Ciudad Real serán los rivales del Ramón y Cajal que necesita el apoyo de su público. Yo quiero hacer un llamamiento a los amantes del balonmano y del deporte en general de nuestra ciudad que por favor que los tres días de campeonato que vengan al pabellón que empujen a estas chicas. Las chicas del equipo Ceutí también avisan de que van a darlo todo en el sector. Vamos a jugar como sabemos y vamos a dejar nuestro club y nuestra ciudad en lo más alto. Los responsables de las federaciones de Ceuta y la andaluza de triatlón y del club tridingo han presentado este jueves la decimosexta edición del Acuatlón Ciudad de Ceuta que este año será también Campeonato de Andalucía de la Modalidad que se va a celebrar el próximo 22 de julio con salida y meta en las murallas reales. Los organizadores esperan acercarse a los 200 participantes. Como novedad este año el decimosexto Acuatlón Ciudad de Ceuta va a formar parte del calendario del Campeonato de Andalucía de Acuatlón. Esperemos que esta colaboración siga adelante y que no solo sea un acuatlón sino que consigamos que bastantes más pruebas lleguen a formar parte de ese calendario de competiciones andaluzas. El presidente de la Federación Andaluza de Triatlón Pablo Castilla también ha expresado su deseo de que ambas federaciones puedan emprender juntas más acciones a partir de ahora para dinamizar este deporte y ganar adeptos y ha explicado cómo surgió la idea de organizar conjuntamente este acuatlón. Una llamada una conversación a tres bandas con la Federación Española Federación de Ceuta y la nuestra de Andalucía de cómo darle ese puntito de más chispa y de calidad a las pruebas que se desarrollan aquí. José Antonio Carracao presidente del Club Tridingo organizador de la prueba ha destacado la labor de los actuales dirigentes del Triatlón Ceutí lo que junto con la implicación de los clubes ha permitido el resurgimiento de esta modalidad deportiva en nuestra ciudad tras unos años de cierto parón. Carracao ha explicado que el cartel del campeonato es un homenaje a esos distintos clubes de triatlón. Desde que un poco estamos funcionando de esa manera apoyándonos mutuamente pues yo creo que los resultados están siendo mucho mejores o quizás estamos recuperando los resultados que teníamos antaño. El presidente de Tridingo ha destacado que la prueba incluirá la modalidad de paratriatletas y que se espera con la colaboración de la ONCE la participación de acuatletas invidentes y otros deportistas adaptados. El miembro de Tridingo Andrés Gómez que ha diseñado el recorrido de la prueba ha explicado que la misma se disputará en la modalidad de sprint. Comenzará en las murallas reales con dos kilómetros y medio de carrera a pie hasta llegar al primer espigón de la playa del Chorrillo en cuyas aguas se nadará a la distancia de mil metros para terminar con otros dos kilómetros y medio de carrera a pie con el mismo recorrido pero en sentido contrario al primer segmento estando ubicada la meta también en las murallas reales. Es un recorrido sencillo poco desnivel prácticamente llano y decir que ha sido aprobado tiene el visto bueno del delegado técnico de la Federación Andaluza que estuvo aquí la semana pasada. El pasado sábado daba comienzo el torneo ángulo de Fútbol Sala organizado por la Asociación de Vecinos Príncipe Norte coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán. Es ya la cuarta edición de una competición que se celebra cada día por la tarde y que llegará a su fin a mediados del mes de junio. El torneo ha sido un éxito porque cada año se está apuntando muchísima más gente este año incluso hemos tenido que parar de apuntar más equipos porque se nos estaba poniendo la cosa entre treinta y tantos equipos entonces hemos dicho que no nos iba a dar tiempo que el mes es muy corto entonces hemos tenido veinte equipos como hemos hecho los años anteriores este es el cuarto y ahora este año ya se está dando mucho se está conociendo mucho sitio el torneo ya se sabe que este trofeo es año tras año e intentaremos seguir un año tras otro siguiendo con el torneo. Un total de veinte equipos divididos en cuatro grupos de cinco conjuntos cada uno participan en esta edición los dos mejores de cada grupo pasarán a los cuartos de final a partir de esa ronda habrá eliminatoria directa la iniciativa del trofeo es para pasar lo que es el tiempo entre el rezo de las seis al rezo de la comida entonces nosotros nada más solemos hacerlo para pasar ese cierto tiempo para estar aquí pasando un rato agradable la competición está resultando muy interesante y vistosa congregando a mucho público en las gradas con notable presencia de jóvenes que tengan buenos valores y también buen ejemplo que ven una iniciativa muy buena de lo que es el deporte que se iniciativa que sean los niños los que vean un ejemplo a los mayores como vamos a apuntarnos al fútbol a hacer fútbol y entonces pues una buena iniciativa les avanzamos a continuación las previsiones meteorológicas para los próximos días cielo poco nuboso y sol para mañana viernes el mercurio subirá hasta los 22 grados en su valor máximo y marcará 16 en su registro mínimo viento flojo de poniente cielo mayormente despejado y jornada soleada la del sábado temperaturas sin cambios soplará moderado de poniente precaución con las exposiciones solares ya que se registrará un índice ultravioleta muy alto la farmacia de guardia esta noche a partir de las 23 horas es Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 687 aquí cerramos edición informativa les dejamos con Salvador Jaramillo y su equipo con una nueva edición de Lo Nuestro y después la agenda cultural online gracias por acompañarnos hasta mañana buenas noches Más información www.oshoj.com Más información www.oshoj.com Gracias por ver el video.